Buenas tardes 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 Por tanto, ahora que hoy el país se hace o DSP hace un cosa, suma de costumbre, esta lanta también para hacer igual. No piensa como aquella que se carramocos, la de en el quinto del inferno, falal, que cualquier DSP hace, basta hacer también. Entonces, yo DSP en el pilón de paz, como que gente se hace en la calle, pero en una cámara, bien Portugal, opera para que gente vaya en el aeropuerto, suma que el domingo está en el nido. Por ejemplo, el lluvio que es gotoja, el bien lo sucede mucho más rato, toco por arriba, casi un año, ni en el fumo, fijo en el corcón de gente. Por tanto, operan continuando más. Ahora que despecé un cosa, brema cámara también está haciendo igual. Más contó como, boté en que riba en la barriga de un mamá. Para ir preñebo de nuevo. Com un papel diferente. Para poder pedirlo de nuevo. Dado una educación, suma que el domingo es dado. Todo. Todo. Lo baso todo. Lo formo. Lo hace todo aquella carrera. Pelo menos, para quien te va a tomar algo más. Lo hace algo así y nada. Fale, ese fulano. Brema. Descansa. Lo imita. Lo intenta hacer. Lo cansado. Lo hay hasta pioneros. Lo invento el nombre. Lo inscrito de Cabral. Cabral se da una yujura. De tristeza. Pues fue claro, brema cámara. Amílcar Cabral. para si historia que a nosotros no conoce para si grandiosidad para si carisma Amilcar Cabral está triste para ver de boa para una cámara que otros bandidos coitados de que meninos a mi hija de mi coitados de que meninos que como el de juventud a mi hija de mi hija y solo un y que te más otro y que va y que va voy por inventa nada a nosotros que no me este no me este partidos políticos de acuerdo con la ley de estado de acuerdo con la constitución no me este partidos políticos legal o legítimo ok que lo que no me este no me este es algo inventado para saltar poder en la ronca sanchundada en una praza de civilizados no me este es cosa de bien de furtacucro cayó toma cucu cayó de familia voy a pasar a ser empresario de borgonha como abuelo de suceso que está hablando voy a entender como abuelo el señor entonces voy a saltar el país voy a saltar el país voy a ver en el país en el que el país está en él pero no lo que puede que quien que rapazino lo fue de suceso lo que no puede más que él voy a hablar con la boca claro no existe abuelo desafía cosas de partida voy a hablar domingos y y tribalista que gusta de musulmano no sé qué que manga de historias lo que puede la música se sacó en bala para pedir dinero que permitió como abuelo de fortes y amigos voy a hablar con la mano que se sacó en bala que es como este más lo que es como este más lo que es como este otra elección que se sacó para hablar es como no cobró y voy a ronca porque lluvio que es como que voy a salir lluvio que el día que desce per en la piel que hablar con una guinta propia de desce per se sacó de aquel día después de el día que se sacó para hablar que se sacó para hablar de más entonces abos y borgoña nos hablan es fidel form cornudo cornudo de fidel form cornudo grande cornudo así que nos pasamos la vida y cada tarde uno arriba para un lugar de propio y todos 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 en el club de hombres de Bocatamate la chicos llaman a ellos para mañana hay grupos que van a casa de aquel cantor jenense un cantor jenense como baila papá hace qué papá engana si está engana gente como mamá el cantor será qué bueno mamá el cantor que saña bunca serras bunca saña y ser que les como dos tres palabras y continúan para el terreno para ir como napilum solo en la casa de la de manja la madre tende lugar en el entende napilum solo en la casa de la manja antes de ir como pasa en la zona de Sintra de terreno Sintra que está a falar todo na esquina no lanta no menino e no carro de brincadeira como é pasa é poupa na esquina na reno na Sintra é poupa na os que é que se poupa no pé na reno Sintra gente tem dúvida de pilum mas dúvida que tem e tem canto de bisão onde é bom estido e tem canto de jina onde é bom estido que terras outros terem uma dúvida como talvez ele baboche ou se socorro para vir a história de gabo jovens de gabo ano passado decidimos comecei boche ali nona facile si nona facile aquilo outro gravação tem a voz e borgonha a voz e borgonha borgonha mundial se tem borgonha mundial e é o seguinte de madem e borgonha mundial brema camara eu não tenho nenhum projeto que eu não cabeça se que é projeto de desgraça a família de nense assim que eu comecei sempre negocios de mercado negro vida socorro práticas nefastas vendi droga na Europa fichar o canto biás que é que eu currículo brema camara assim como vai instalada na partida do pgc porque na altura impossível tudo cachorro mango por cero borgonha na pgc agora pgc toma pineira é na pineira não tem limpo tem que estar drito bonjour tudo tem que estar drito bom rai bom trompe sou diabo bom fico no rango agora e pega porque o único cão de guint que não consiga nem pega nele para conseguir falar como é tem algum coisa e ora que pinta na partido para poder fazer negócio sus daí tinha um momento onde que pgc fala como bom essa prática ali não não existe porque porque surgiu carras novos guint determinação com caráter guint que sentido do estado é fala que não tem que organizar é grande partido é partido que fica assim quer dizer esse caça de não pape não padrido o menino dinheiro que tem caça tudo caça beijo e água está entrando lá dentro não sei que não peraí não tem possibilidade não tem que caça de não pape bom tente e esse que passa na pese mas tem que guint é misto para que caça continua descontroladamente porque conseguiu fazer um anexo não sei que é conseguiu fazer outro anexo para ali não sei que entendi assim que caça continua mas mas não grupo de SP esse fala não anexo tem que dar para agencer o próprio país aquilo que merece parente desafios desse mundo que anexo vive qualquer país imagine anexo antes de continuar na pedi bom é só que contém recado leos de mamê de cantor alguém mandou mensagem Zerras Bunka Sanya que é esse nome obrigado minha querida mamê de Zerras Bunka Sanya para idade que Zerras tem é porque se mamê é é alguém grande é servir de exemplo para outras mulheres é porque tem nada para dar o o o o mas importante e que mamê de Zerras Fas ser que eles não se portam é ser que eles Deus pône no mundo Deus tiran mandou todo mundo com verdade que tiran no mundo ou seja que monte de dour essa palavra que é grande papiers verdade que pône mundo e verdade que tiran no mundo que levante então e cada entende mentira alala e de pilo menger grande ainda servir de exemplo para outros menger grandes para bajuracinhos para bocas de alugueres aqueles que vinham sem dignidade e tudo mas é alguém grande e cerca eles lá ali não não vai não vai não vai é é esse caminho mas aqui menger nada canoial é coisas tem que papeado para ficar claro para que se percebe pode ver com esse vídeo que força mestre disse algo bem claro para filhos de inibição e só para pedir ngan guentes nesta hora ele falou como é a mim musulmano né um se soco a mim bem fala como se soco que é musulmano que que está falado musulmano ou que está falado um cristão e quem está praticar obedecer respeitar honrar aquilo que divina e todas outras coisas de gênero e quem está matando envenenando salto estado solta guentes prisão arbitrária maltrata povo furta de povo binde droga desce droga de outros países para ir dar passaportes diplomatas estrangeiros filhos de terra capone alaba ramiro naca por exemplo boyaba que vira o corba um tempo atrás cantores que levam nome de nevi só para mundo fora que dira para ouvir baos no outro ponto mas nada um exemplo canto cantores que não tem muito bom que faziam bons trabalhos no baje nota de esperanza por exemplo ¿Cómo se encuentra un cantor? ¿Cómo se encuentra un cantor? ¿Cómo se encuentra un cantor? ¿Cómo se encuentra la realidad? ¿Cómo se encuentra la realidad? Un minuto. Un ejemplo. ¿Cómo se encuentra el mundo único? O primero, y luego hay algunos otros que pactan con la punto de vista. Un ejemplo. ¿Cuál es la crítica que figura triste a su justicia delegada, por ejemplo? ¿Será que el dinero se encuentra y piensa el porqué? No. Me encanta bien la red social porque uno comienza farta, o uno comienza farta, o porque me voy a beber tanque de vino o me voy a beber un poco de vino o me voy a beber de chile de penteo no no en la red social apenas porque no no y realidad ahora como lluvia para el país para el país ahora que torna es figura que los guineenses también conocen pero donde lo que se consuma y lo que hace parte de su vida hace parte de su vida entiende porque ahora que analiza bien el problema del país y te transformó en la persona y te transformó en la persona ahora es que manda o que me critica Eva Justino Delgado que continuando a criticar está en la misma posición apesar de tener algunos conversas con un OBL algún dos tres mesitos ay yo no sé qué mentira pecador que tiene dignidad que tiene dignidad y después y que no un día para otro que pega lo que está julgado tiempo que está julgado pecador ahora no que tiene que pensar a hacer yo voy a quinta tiene su manga de bias porque por ahí un alguien que te ha falado como a él y mejor entre aquellos otros y que te espera para quien que se ha falado que alguien también va a pegar atrás de su con el balo en aquel mundo que no está dentro sinónio Paz que hace que video que Alicilva se entrevista como quien combina con otro quien requisita si compañero si Alicilva o si o si o si se dono Paz entiende que se toma que viene yo yo no sé qué me logo en aquel día facenía direto me conta que que si dono Paz pronuncia antes de un tempito atrás antes de que cosa que a nosa señora ficou en la calle abalabado suma land polón no sé qué que no ganha terreno que es que no beneficio que es eso con el balo no tiene que tener una posición si dono Paz se habla como a dirección está derecho si dono Paz estaba en mendiga posiciones en la área de cultura estaba diciendo en el balo pero no sé como no tiene Ernesto da bola entiende Ernesto da abuela que también te falei hombre de cultura y entrevista y escritor y compositor y que mangas de cosas mas si imagina ese comportamiento que no tiene nada a ver que que cosas que está faleciendo Ernesto da abuela que tiene borgoña grande que no tiene un canhado un chulo que contribuí a cultura de gine nada zero zero ni hermoso a nos a nos no te paro un bocadillo no te observa como alguien billy no pega ese tras que te mostra falta de capacidad de de conocimiento de guine de guineas tambor tocó voy a panela de arroz y pegue que más tambor tocó voy para bien un marido está en casa o colega batidado voy a el camino y voy a mujer en en Per es guineas bota cuidado que es bota cuidado que se dono paz bota cuidado que bernesto daba bota cuidado que bernesto delegado bota cuidado que cantores que no con sino na praça que o c vai atrás de so cambalo es guine que tem que por não eles que tem que por no c cabeça antes se dono paz como gine está drito que quale lhe fala que está drito que dá pasta de cultura que é mendigo de merda trae esse socorro então tem que bem mais para me encontrar domingo amigo e esse número pessoal que é tipo fala como domingos tem números quer dizer domingos que é trocador de números e logo dá o número especial esse número de selo que gine se interpretar de la maneira no coitad no coitadessa está na cabeça eu pensei na bolso coitadessa de gine e na cartera coitadessa de gine está na cartera está na cabeça na cabeça que está mermos no alerta boss pão cusa contestado a pedia se não estou a falar mais gine visão está pior e está mal gine bisau gine bisau para ir recuperado amanhã para bons gente para bons filhos e não custando tchau demais é para ficar gente claro e que eleição na guiné tendo em conta a situação que não vive assim e eleição que não muda algum com salário para ficar domingo simões pareira claro para ficar bajão bernardo babadias amê babadababa tudo eles para ficar eles claro para ficar partido tudo que membros para fica tudo que está alinhado que o país seja claro do como e que eleição que não muda algo na direita visão contá-la repito contá-la a bós que está na eleição na direita bós está indiretamente do lado do sysso com embalo ok e bom para não tene um bocadinho só de coragem para não contar uma verdade sequer ok não vai insistir em falar bós nesse ponto a bós de coman sem eleição fácil na diner uma eleição justa livre transparente um contato de coman pobre in está completamente informado se eleição acontecer suma que leita manda domingos não ganha eleição se pgc não ganha eleição ou qualquer alguém com pgc não ganha eleição tirando aqui rosto beijos pgc 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 ¿Para tu lo sabes? Estamos aquí. ¡Tame tu me laministeria! ¡Para tu le dices! ¡Para tu la jueces! ¡A lo que hacemos! ¡Vamos a conocer a otro amigo! ¡Si me habla de un amigo de Sissoko! ¡Es una mejor relación! Esto es un estado de crecimiento, por la atención de nosotros. ¡Tenemos una buena situación! ¡Para que hoy es cuando tú sigues! Y si cosas continúan sin nada que ha pasado, suma que nada que se ha pasado, que nadie piensa en las elecciones en Guinea, libres, justas y transparentes, que nadie piensa en las elecciones. Eso no lo contamos, claro. Para que quede claro. Venimos, a nosotros, es aquí, un perfil extraño de más, que como se vea el nombre, también que la gente le poteva. Cuando me dice mi caballo, mi caballo, mi caballo, mi caballo, mi caballo, No, 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 no. el presidente porque la compañía ella una casa de la gente pero hoy vine también y hay 2, 3 gente que está con ella si estaba de vida porque la compañía es la compañía pero pero, en las cuentas de la Mar presión de las compañeras, en la cámaras de Md.M.M., en esta nota de la mano, en esta nota, en esta nota de la mano, en la mano, en la nota de la zona de la venta, en esta nota de la izquierda, en esta nota de la derecha. . En esta nota de la cámara empezó desde la casa de la deñame. En la sala de la derecha es el maño del mamalo. como solo la so que chibinela, el resto de chibinela es un pupal gos es un pupal que pasa en la esquina el grupo de Fidel Ford John Manafa es un pupal es un pupal que pasa en el cantor Zerj Bunkasanya Mamede Zerj Bunkasanya estaba en la puerta con los niños que están ahí con la información de chicas siempre como Mamede Zerj Bunkasanya con ellos, barrar el mundo y barrar también, tirar el mundo y con ellos, claro, hay un gran comercio limpio, ¡puss! su malaba limpo, 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 limpo tanto, vamos a ir al camino a vosotros, a vosotros, a vosotros a vosotros, a vosotros, a vosotros a vosotros, a vosotros ok pero domingo es capaz de hablar como es que es que no es hay que conseguir, aunque domingo ya están en la red social o en la televisión pero, sin cabeza sin valor respeto y que no es nada no es Canadá no es sólo contas mentiras partido de monstruosidad de malfetores con contas como un buen vento buen partido y suma lo que compone un casa arriba de rey o pé de un río o mar o pé de un río no sé qué compone un casa no es como un enfermo ni nada como un polo así muy fuerte muy bien y de ruba que es lo que nos vamos a tomar un papel desde el inicio de nuestra intervención con contigo pero ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? como un madame muy bien muy super madame se da balanza hasta otra parte propia congreso otro cae otro abandona madame a forma partido tribalista de Guinea-Bissau ¿no es? solo que me sigue junto a Gabo para mete la Gabo está dentro de la pareja y les gusta ¿qué? ¿cómo es? no me llamo galiba ni de alguna manera no voy a hacer un video al hospital de Gabo mi llamo de Guinea-Bissau oh mi llamo ¿cómo es? ¿qué? 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 porque ¿qué? blufundade que era para sobre aquel son, 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 son y hay una diferencia entre va a barraca va a barraca hace 3 meses por ser más blufu que blufu y hay gente y hay gente y su manera tipo de gente que no entiende nada ronca blufundade ronca blufu y hay gente por que lo que no entiende nada que no entiende nada y no sé que uno dos uno tal vez que no fútbol fútbol como el ananguidze cienesos que no fútbol ¿por qué conocen cienesos futbolistas? ¿o qué no eres? hay gente que está haciendo propagando soy un tulo que no tiene niña 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 sino que no cuenta mentira siente la Россio y fomenta cosas no entiende nada ahí está la chupita chupita que yo ahora Así que si te pasa el sistema viviendo en esto, se te pasa la otra persona y eso. También te hablaba que es una cosa mal. Por la respuesta, no te distorsion que Vitor no es una red social. Vamos a decir que la WIB est una cosa mal. Un tiempo se ha llegado a desangar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. y no se está fardo y no se está bien 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 y hermanos suma posible no se vive un régimen de dictadura completa que a mi manga de tiempo en papel no negro no todo hay ciertos políticos que se socó está pensando como a el colapso el negro no se está mal para pior el negro no se está bien y no se está bien y no se está bien está y no se está bien hay mucho tiempo que no lo descubrí hay mucho tiempo al ser de la voz el negro es preciso hay ciertos políticos que tengan visión que aquellos que te piensan son así de línea más no se está bien 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 para hablar para hablar de un gran partido para acá que acredita en las elecciones que he hablado no para saber de las elecciones en Guinea con observadores internacionales que el PNJ ganan con mayoría relativa o sea que atinge aquella cualificada que está permitiendo que les hace programa que pasa en el Parlamento sin junto con otras cortes partidarios que se está bien que el PDGB se hace mayoría y el Comunicado de la Governa que el programa aprovado que es que ha acontecido que partido tirado que partido que exigido que partido que exigido tem que exigido un alguien falando a días vamos lá no toca bien no assunto un día a voz de Gui Guintes que el PNJ está contente que ciertas cosas el PNJ ha tocado y tiene Guiintes que entra allí que acá estaba aquí otro directo acá tenaba tiempo más en la OBE tal vez que la OBE que cosas no tengo que insistir tocar en una cosa muy importante dos, tres, diez veces por lo que es preciso hasta que algo te muda hasta que no te sientes como algo un cosa y suerte el que la OBE en la OBE que el pueblo que está en la OBE que se trata de la OBE que el PNJ tiene una obligación para la OBE de la OBE del pueblo y el más pobre del mundo en todo aspecto que el Guine y el que le dijo abajo El pueblo de Ginés no es coitado. Los países en Europa no ganan bruto de dinero. ¿Qué es eso? No confundir dos cosas. Hay gente que dice que es verdad. Que es nuestro país no es coitado. Hay gente que dice así. El pueblo de Ginés no es coitado. No tiene poder de compra. El pueblo de Ginés no es coitado. Un Ginés, un hombre, papá, chef de familia. Que vivió menos de un franc en la bolsa. Otros vivieron menos de un euro al día en la bolsa. Están quedando mal, 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 mal. No conseguimos comer. En la zona del leste. Cuando se siente como Ginés está pasando la fome. No tiene televisión, no tiene nada para denunciar. Para mostrar la realidad del país. en el Est de la zona de Gabo y vas a meter de las naciones y vas a aquí a más fronteras y vas a dejar un hijo de los niños muere muere y vas a la ciudad de Somalia la gente y eso es la realidad que nos contamos en el Est de los niños en el Est en el Est de los niños en el Isra la zona más de los niños que sufren fome y tráfico de órganos humanos los niños desaparecen pero no se ve en el leste en el gabo en el gabo de inediación con los pueblos de comunidad y de países que tienen número de mamíes que estaban para que los niños mueren o meninos que mueren pero hasta 10 años de edad y de países que más tenemos el número 2 en el mundo va a pelear así de esta forma criança de 0 a 10 años de edad mortalidad infantil en Guinea-Bissau y muy alto todo día meninos en paredes, meninos en paredes meninos en paredes, meninos en paredes todo día más en la perda de vida en el hospital para que no se vea que tierra coitada ahora un bolufo un bolufo pepele Víctor Saclata Que la que cometeras y sea ¡Cala la boca! Víctor que la que sienta la boca ha dicho que 6 veces que puede para que la papilla esa es la que no se pide que le grasa ¡Cala la boca! ¡Cala la boca! o vas a senta para mérdia, una que está a falar guindis y puede bingo, bingo coba mal bingo, bingo le de hoy aquí direto bingo coba mal que es el problema bingo, bingo coba en todo mas ese para guindis que aún continúa a ser enganado para el tipo de bocas de alugares o de guindis que tiene visión torta que está usando la red social en la propia guindis no que me estés abajo de contadores de historia en las redes sociales también no importa, o que es PSO abajo de contadores de historia no que me estés contadores de historia en la red social y activismo contra la realidad que vivimos en la dirección contadores de historia también nos está farto y sumó con obvio un Vítor Correa así como está sintiendo tan nervoso no que me estés contando no que me estés contando no me estés contando guindis ativos, activas guindis que corajan, determinação fé, foco guindis que bardada guindis que tienen miedo guindis que está contando mentida que cosas que guindis que guindis que dentro y fuera de partido porque si no y en esa lenga lenga son alguien que le beneficia si se cumbalo no se está ya en el mes de setembro setembro pasa ya metade entonces no que se contando ya no octubre, novembro dezembro y eran tres meses y poco tiempo no instante tres meses acabo cual elección cual que abajo todo lo que acredita en la elección en la división y acabo de pedir abajo todo lo que acredita en la elección abajo si no voy a acreditar en la elección entonces torna el gobierno que se hizo que se hizo que se hizo que se hizo no elito de arrestados y otro que se hagan a hablar traidores voy a pensar dentro de repíase hasta en el activismo en el que está de ubino en el que está próximo a nosotros donde están que están que están procurando para pegar nosotros que están que están partilhando un espacio con nosotros traidores que están que están pasando bueno que se use barboso aquí que se sangue está dentro de partido que dentro de cabrinha así que fica poco poco en la face sacrada de No entiende, no tiene que ser objetivo, directo, nunca puede ser que guíntese, así, así, nada, 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 vende su propia palestra y su propia palestra y su propia palestra y su propia palestra, nunca puede ser el tipo de cosas. No entiende un país donde, ahora que no tenga un candidato, te voy a decirle, ese flanco tal, no entiende un candidato donde no calcula fuego, quien no va a votar en él. Es bueno, es bueno, el otro hace, el otro hace que el otro. no tengo que concurrencia para no ver cómo se mejor ahora, ellos son de qué? de mentiras? ¿Una cosa? ¿Quién? Si socorro, hijo de la camistela ¿Vale a mi camarada? ¿Fijo de la camistela? ¿Vale a mi mamá? ¿Fijo de la camistela? ¿Vale a mi mamá? ¿Negado? ¿Quedo? ¿Rostro de beijo? ¿Quién es el grupo de Raimundo? ¿Quién es todo? ¿Quién es la camistela? ¿Quién es el grupo de Raimundo? ¿4 tintas de Raimundo? ¿Endo hasta los adultos? ¿Qué va a superar el grupo? ¿El grupo de São Paulo con vagas, voltea para casa, el Alabama y岸组ado por élos que no ocurre, pero es normal también, a mí me da falla, es solo fotos, todo bien, pero es un foto de una reunión de un grupo de gente que te pacto que regras de Guinea-Bissau, o sea, que te gusta de Domingos porque te tiene inveja de él. Por ejemplo, no dije en Dati, me da mi nombre en Dati, no conocí a él, que fue parte de uno de los candidatos de la lideranza del PSGC, mi colega de infancia, de Conquaza, junto con Raimundo, el grupo de Bacadogo, no sé qué, nunca proibido formar con nadie, otra foto con nadie, o barro único fulano, o barro no sé qué, mas incrível, le quiero aquí foto, grupo de gente, que es una línea de DSP, entonces pronto, ole, nunca me papito, solo que yo sé que respondo, pero me está bien para hacer, voy a hostigar aos, voy a ponerle, alerta solo, solo que yo sé que respondo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, no conocí a vosotros, con mis bagajes de mí, no entiendo, en ningún momento, tengo cosas que me ponderar, pero municiones que faltan, instan a poner en otros, de reserva, para ir en el día, que cuando haya tiros, no sepa de todo lado, cuando piense, es tiempo de tugas, no que tugas como, paja toda la fuga, es tiempo de mantener las municiones, que mantienen las fuerzas, de todo cualquier manera, ok, así para que fiquen claro, pero esto no es directo, no adotan, un cosa que os, voy a tener una piel, así, joven ingeniense, voy a investir, joven ingeniense, voy a preocupar que, formación, o legal, y emigración, busco, me sale de ingenier, 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 ahora tú, soy yo, que yo diga a Portugal, que voy a tener, trabajar, 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 no, voy a trabajar, pero tienes más otro tiempo, sacrificar, por una formación, y tengo, en Lisboa, a Bogotá ya, 12º, o, tengo, 11º, gran forma, de volver a ser mixte, continuar a trabajar, volver a ir a la universidad, voy a hacer curso de noche, ok, mayor de 23, y tengo, en Portugal también, hay una tierra así encima, ser mixte, voy a tener una oportunidad, voy a tener una oportunidad, y si no pienso de dinero, voy a informar, y vamos a hacer, y vamos a hacer, un hombre que me quiere, que no pegue a su tráde, voy a limpiar, voy a trabajar en obra, en qué, o no sé qué, o en la fábrica, o en aquel otro, lo que sea de dinero, voy a tener dinero, voy a tener dinero, voy a tener 40 años, en la tierra, voy a tener dinero, como eso tiene, pero si voy a invertir en la persona, y bueno, voy a tener una manera de las redes sociales, y como voy a tener que no puedo, voy a tener una ayuda de 5, voy a tener una carta de conducción, no. ni carta de conducción de caro, voy a tener, es todo incluso, voy a investing, voy a tomar una carta de conducción, voy a tenering, voy a tener una mano, voy a tener un poquito, voy a adaptarte para la escuela de condución, voy a trabajar, voy a tener una cama maldita, porque accountability de la semana, voy a tener mucha feather, voy a tirar una carta de conducción, 20 managers, 19 años que voy a tener un hombre, voy a tener un Carlos, voy a tener un caro, voy a tener un caro into Pente, y es muy importante por la formación para que mañana trabaje en alguna cosa si vosotros no tenéis suceso sin nuestros hijos de Ginés y papiades, no tenéis que dar la oportunidad entonces no salió de la traje de trabajo también traje de trabajo entonces, mamá, abuelo, avó no tenéis nada por 40 años avó propio, ¿qué te ayuda por la cabeza? bueno, mi amigo y mis hijos yo nunca voy a abrir mi boca para julgar mi papá o mi mamá nunca nunca si yo lo hago con eso y yo lo hago y yo lo hago con mi papá y mi mamá solo encuentro aquí lo que hablan los portugueses que están criticando a todos los que están haciendo los que están haciendo en el mundo de los portugueses ¿cuántos de acá? ¿sabes que no puedo también a nosotros? y a nosotros, los portugueses ¿a mí qué tipo de gente que está pensando así? ¿ok? cada quien es libre piensa alguien como el proibido piensa no, no, no cada quien es libre pero no investe en nosotros investe porque si no tienes que estar mal voy a mí no entra en el ativismo nadie que puede parar en boca eso es mentira lo que pasa con esa persona pero el resto es lo que puede uno parla en boca ¿es un bandido? no está pegatista no está trabajando ¿eh? no tiene una historia pero si no contamos en el inlanto no hay problema nunca me distece yo no lo hago la información está criticado pero nunca me distece esa es otra historia nunca te dice no hay problema ¿es un bandido? ¿es un bandido? ¿es un bandido? ¿es un bandido? ¿a qué puede pegar nada? ¿a qué puede? ¿es un montón? ¿es un montón de que tenemos Así que está por pegar ninguno, porque a mí está completo, como un hombre está completo. A mí me cuenta como nadie en Taiwán, que no va a trabajar, ni en Japón, ni en la lua, que no va a trabajar. Por tanto, ¿qué por tener miedo? Me puso que no va a trabajar, no va a trabajar. Tiene que lo que primero que dijeron, si me gusta si me gusta que me gustan. Entonces, ya que hay algo para ella. Sabes, ya que hay algo para hacer. Aquí tienes que elegir. Porque es que es bueno. la comanda me dice, me preferí quien te investe en alguien a nivel de conocimiento, que quien te da dinero quien te da dinero no comer comer dinero y acabar más, dinero bueno hermano no me da dinero una historia de Inés de Cuma, que alguien que mata, que viene un enemigo que alguien que va a investir en él y que tiene que ser un enemigo y por ejemplo que él es cedo, pero en número de residuos voy a invertir en mí, voy a convertir en un hombre un cuadro un hombre formado no negocio como padre, porque quien te da dinero quien te da dinero, que muere ahora, que dinero que le da dinero que otro dinero que le da dinero va a comprar ténis de marca va a comprar un chp de marca es bonito, que no me da dinero de Portugal pero si no me da dinero no me da dinero o también lo que le da dinero lo que mas no me da dinero da dinero si no me da dinero las botellas la botellas lo que le da dinero lo que más Por ejemplo Hermón Hermón de mí Hermón de mí Hermón Para mí va a hacer lo que Guineas no tienen que pagar cosas Cada quien usa semente Para usar semente Porque no tiene poder Ni mente para no conquistar Que economista Sin pisa a nadie, sin hacer nadie mal Contrario, aquí no hay una política Pero si socorba, breba, baqué Que camelos como te mataron Enterrados vivo Cabras como ha cocido boca Si molas de 100 cabas Cusas que pasan aquí Pecaduras enterrados, preñadas Enterrados vivo, bebés enterrados vivo Mortos que te desaparecen Tu no cosas no que está papiado Guineas no te discusa rapidamente Porque nosotros no moramos Como nos ricos Nosos sábios Nosos pocos más felices del mundo Enquanto nunca acabamos Que maldad que nos tienen aquí No país Así que no nos fica así No nos va a igreja No nos va a mesquita No nos va a Fátima No nos va a Meca No nos va a negociar Que no nos va a ir Que no nos va a ir Para ver el dentro Está podre Está su su Por dentro Que vale Nunca nada Que te resulta es que no tengo que botar poe en la cabeza en cuanto la dentro que limpo puss suma la parte de manca porque no está derecho porque es que no mentalidad y ni su 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 suma para ir a la cámara su su suma cada ogro para ser socorro alguien tiene que valer tengo que mandar a falar de SPPGC apoyantes militantes simpatizantes que no tiene que creer en elecciones en cuanto a voz que enviar ah no elecciones por acá no tiene si tiene que ser peor son pobo si tiene que ser peor son punto final no tiene ni duvida elecciones que tiene para que no continúe y que quinta y que tiene para que no continúe y que quinta acaba en a facer elecciones no continúe a voz elecciones no facil no diner PGC no puro la canto PTG na ganha ehm tu no me dirá atención una persona que va a pensar como era todo una mentira quer dizer era fácil era fácil era fácil tudo era mentira el país entravado y rapidamente que era fácil mudanza de constitución porque el plan de se sacó es inventa golpe de estado o sea salta el país campo bien quente inventa golpe de estado falso batiste tropas que también para que no continúe de que no continúe no continúe va a acreditar va a parar de la historia de monitorar la red social de guintes y reñalfan y no sé qué una amiga no perto de la SP y no ppc y no sé qué no 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 eso es que es la siguiente a los que es la siguiente y no te llamen guinenses atención no alerta a otro objetivo era tomar muda la constitución acaba con todo presidente único para ver es contable ya de kumá es ser reino fulanino en la África Ocidental amigo quien te nega abre la cabeza para meter cosas no te nervo no te contable el cielo claro no te nervo todo lo que te va a hacer no te nervo porque los chineses son enfados para si socorro para brema no canto ser la verdad son mentira con el trato directo de salata hubo cosas de fulano con fulano de todo todo pero esto es mal no matanemos un truces de que está sido el problema de generación ¿por qué? ¿por qué? ¿quién que manda el fío que le interesa más para la cuestión de país quiere decir que le quebra la cabeza no va a tener tiempo para eso tiene dolor de cabeza tal vez no te descontrae el irán de confusión de dios de que quiera que más para nosotros está mal tanto para que fique claro problema de generación un problema cocinado no que tiene políticos visionarios que conseguen nota si se confesan danzas llamar fulano como ministro de generación ministro de mentira y va a acabar todo su trabajo y bien salta poder entregar a él todo preparado recibí buenos millones goza compromiso que se sacó tomar que que guíntis es como no es que pon en práctica ha 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 compromiso que se sacó tomar que guíntis aquí no práctica a os y por como presidente de 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 senegal participale en cuando piense discúrano no 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 está bien no posición pero es adecuado el problema de la indivisión es adecuado es adecuado es adecuado a la en en la la en en la su en la juicia por lo que dice que tiene y otras cosas que no tiene no entiendo bien no entiendo bien que es una cosa grande como está diciendo voy a escribir en el pez pero voy a hacer medicina hay un ramo vasto no sé qué tal voy a trabajar voy a trabajar en la realidad no hay enfermedades en Europa en todo en la piel negra voy a aprender en un país no sé qué no hay problema hay que tener que tener un conocimiento y eso es una política voy a formar en Rusia, en la Unión Soviética, en la guerra y en la guerra voy a tener que tener que tener que tener un conocimiento la cultura, la realidad, el pensamiento de qué pueblo si voy a tener una política que voy a aprender en Portugal ya que dicen para ir a una generación nunca funciona a voy a poder ser un burro a voy a estar hablando de un burro ah que ministro, no caballo nada ah que hablar no sé que que quiero adaptar adaptar cosas tengo que saber porque el conocimiento está dando el poder de hacerse ok el conocimiento no se de un tipo de servicio más pequeño no va a hacer que la misma cosa no molde mayor entonces, que cuando hay que poner la cabeza en funcionamiento o diría, así que está así que funciona, ahora, si la televisión no pega es el lado de, tafala, tafala así que no es así, no está teniendo solo si su cosas, no aparezco, no camaras es así ok, solo tribalistas no aparezco en una novela, hasta cuanta cosa hasta cuantos hasta cuantos hasta cuantos hasta el tiempo que tengo un hijo mágico, corajoso no lo sé que o hora que Dios me rí así dice a Jesús Cristo o no 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 que Jesús Cristo que me ha ido matado entonces Dios te ha sido un activismo por lo que entraba desce para ellos, Jesús Cristo puede que pueda pegar este trazo Diabos de Inferno Y hermanos Y muy importante No para no pez a 20 horas Figue en esta seta humilación Figue en esta seta Colocado en el lixo Figue en esta seta Bajuntas de bichos Retreat Y ve que rapazinho Que rapazinho Que va a ganar reglas En el biombo Que no compu casa El idio El idio te Un ejemplo Que le es que se vitóia Que le es que es joven Que le es que se sonha Que le es que se sonha No, no, no Si es que sonha Me descartei Colar cosas No, no, no Mi esto cuando compu en casa Para mi propia No, no, no Sabiendo que casa Y limpó Paz, y no, no Suor Y no, no, no Sacrificio Tener derecho De hacerlo No pisa Ninguém No roba Ninguém No furt Ninguém No vender Drogas Ni nada Y no suor Y no economía Y en el momento De hacer Ahí sí Ahora no compu en casa Que ni una edad Una edad No repetir Una edad Una edad Una edad No compu en casa Ni que papeles Líder de trabajo Están quitando Sacrificio De compu en casa Por ejemplo Y cosas de furtas De povos Y cosas de desviar Amanhã Que bien es julgado No perro No hay un guind Que bien defendido Porque en Guinea No hay un guind Que bien defendido En Guinea Contra guindas Que te defiende Bandidos Y falo como Si compra cosas Que furtado En la ley Y ladrón también Y que así Entonces Un advogado Que defiende Un ladrón Él también Ladrón No hay un momento Un decreto De que una persona Tiene que mudar Todo Que hay una De la ley Que cabale Tal vez así Que se hagan Que el país Repite más Que el país Que se hagan Que se hagan Para la carrera De la elección Ok A mi mon La ni un Cocón Claro que no hay A mi mon Ma Como candidato A liderazgo De la ley De la ley La que se hagan Y luego Que se hagan Que alguien Subele Porque es quien Quase mandar Tiempo Que se hagan Todo Que es La ley De la ley De la ley De la ley y se puede que permitan, se me recuerda que en el hospital, se le puso un cússito y dijo que se le puso, ¿quién es el hombre? No se le puso un video, pero para mí, pues. Con el senso. Todo lo que quiere este camino, es el camino de la casa. Entonces, si es el hombre que está juntando a la casa, es el hombre que está juntando a la casa, es el hombre que está juntando. ¿Entendéis? A mí me dice Gintis, Gintis que está aquí de ESP, mas está en el país, está en la fase de frente. Está en la fase de frente, en la estructura. Partido. Me tiene las cosas, me tiene las oportunidades, voy a viajar, voy a América, voy a Suiza, voy a Portugal, voy a saber, no sé qué. A Gintis, a mí también, me está en la función de trabajo, porque a mí me dice que está bien así a toa. O que llega un momento, con certeza, que todo, que prueba, no está bien para ver. Pero, si no pasa es todo, se la carece, lo que quiere que me oiga. Y te distal, y el pueblo que te fica escalarescido. No se pide que nada. Pero no cuenta, todo lo que están atrás de partido, que trae sonrido, para la cabeza que no cae. Para los traidores que estaban en la PEC, es formar, es inventar, entre aspas, un partido, que se llama Mademe, y seguir traiendo otro lado. Por ejemplo, toquei papel, y digo, que traición, que se va a llevar a la PEC, que se va a llevar. O sea, traidores, se va a llevar a la PEC, que se va a llevar a la PEC, porque un pez de cista propio de Barrado, no muro, no lecán, no sé. Pero, si no pasa es traidor. Ahora, va a llevar a la PEC, solo en la casa de, Asalaam Aleikum, Badim, Madim, Kolo, solo en la que crema tiene poder, no lecán, la que se va a llevar. Quienes que se van a llevar. O quienes que se van a llevar, me garantizan, que tienen más de indígenas, para el amanecer. Asalaam Aleikum, Badim, Madim, Kolo, que se van a llevar a la PEC, como la zona de casa, que se van a llevar, que se van a llevar, que se van a llevar a la PEC. Así, se van a llevar. Bueno, muchas gracias, mi hermoso, nos estamos juntos, también bien, almozar ya. Almozar ya, almozar bien, me hice un guijado, antes, bien bueno, arroz, refogado, para acá, Antonieta, bien gozang, que se van a llevar a la PEC, ni la arroz, todo, un cabal, si bien que, hay bastante alho, azaíte, muy buenos, todo bien, estoy aquí en la castaña, me tiré ahora el feijón, el feijón de lata, me tiré por medio, un labal, un agua quinta y todo, me tiré agua, me tiré ahora el feijón, continué, ya, ya, me viene a la aula, ya, para los hombres, a montones, que se van a cocinar, eh, me tiré todo, todo bien, poné ahora, polpa, ahí, pues, un poco de agua, de la luz, de la luz, de la luz, todo bien, ok, no, 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 los miembros con los coñados los coñados y nos vamos a dejar el video y nos vamos a dejar el video y no nos vamos a dejar el video Bueno, buenas tardes. Emanuela. Buenas tardes. Judita de Sousa. Miguel Correa. Sofía Eduardo. Beijos. Dominga Chanka. Y yo soy el trabajo. La lengua de Antonieta. Lina Caspires. en la tela de arriba voy a tener un buen domingo todo de bueno tranquilidad alemán jovencio Elisa Silva beijos no 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 continúa acreditando a nosotros y nunca nunca que no tener receio de contar la verdad había la propia escritura sagrada que hablan como la verdad libertan la misma gloria la escritura sagrada que hablan como la verdad libertan la escritura sagrada que está en las palabras de Dios entonces si no acredita en Dios no acredita en quien está en la la escritura sagrada entonces si no acredita en quien está en la escritura sagrada por la guía de Dios no no permanece la verdad porque no me libertan y por lo que dura tiempo que dura a mi siempre andaba a insistir a mi defensor de Domingo de Simões Pereira había de decir visión había de decir conocimiento y había que aquí demostrar hasta la data presente no defiendo partido PSG porque el gobierno electo democráticamente y no me va a votar y ganar la elección y ganar la mayoría relativa si cual es arroba no tan propia pero aquel que no lo considera y ganar es forma de ser mayoría y mayoría tirado abusivamente y tengo tornado y ganar la palabra para pedir a este punto no tengo que continuar para si no trabajo Domingo de Simões Pereira fue así manda el trabajo para continuar para si el pueblo de Guiné esclarecido a nosotros no contribución no continúa nada linda pero una cosa es cierto que la elección que es hablar y la elección de mentira y falso porque quien quiere no organizarlo si no no es falso si no no es legítimo si no va a que la elección es porque no no apoya no apoya la legitimidad de mentira y que existe en mi propia expresión pero para no forzar palabras no de tirar así de manera no debe pronto yo no ente que se no creyó también con el portugués y te acabara de ser eternos que no te fico en una inventación cada día que son la más no que es cierto si es como es ilegítimo que el grupo que tiene que tener como el gobierno y mentira y que va a entrar en la batalla y que va a entrar y otros y esta la es que esto no funciona es que esta la entiendo a nosotros que tenemos que decir que yo no me voy a hacer si no me voy a continuar así y que nos si no me estimula y que nos ahora lo que es cierto no caso de bambu no político no costa no tiene aquellos chulos de mierda es no consciencia y que nos vemos en el próximo